Amigos en Casa con Telemundo, hoy tenemos el privilegio y el gusto de poder visitar a un puertorriqueño que le ha alegrado la vida a millones de latinos a través de la televisión, la música y también en las redes sociales. ¿Ya saben de quién se trata? Veremos. ¿Qué está pasando? ¡Fanita, bienvenido a tu casa, bro! ¡Feliz de poder visitarte! Es la primera vez que vengo, pero voy a pasar aquí. Pásale por ahí, dale para la cocina, hermano. Y tú, mira, yo acabo de llegar del gimnasio, así que no estoy haciendo un smoothie. Si quieres, te preparo uno. Siéntate ahí. ¡Ay, sí, qué rico! Estamos una horita haciendo gimnasio, haciendo el ridículo un rato, yo, por ejemplo. No, pero Johnny, tú te mantienes muy bien. Trato, trato, trato. Lo que pasa es que ya a esta edad, hermanito. Pero a los 54 años todavía tienes cuadritos. Bueno, uno trata, pero esto es como un estilo de vida. O sea, yo no hago ejercicio para verme fuerte, para verme... Yo hago ejercicio porque toda mi vida he hecho ejercicio. Desde que yo tengo uso de razón desde los 16 años que ya tú empiezas como que... No, 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 menudo ya no era tanto. Fíjate, yo creo que cuando salí de menudo, es que empecé como que... A ver si me podía poner fuertecito. Johnny, cantante, bailarín, presentador... Permisito. TikToker ahora. Me río muchísimo con los TikToks. Pero ¿cómo le haces para continuar manteniéndote vigente en ese aspecto? Porque yo siento que es un reto, especialmente cuando los años nos pasan y eso es una realidad. La gente y la vida me ha dado la oportunidad de reinventarme y seguir trabajando. Porque tú sabes que mucha gente empieza como cantante, se frustra y no pueden hacer más nada. Yo no, yo creo que yo nací artista. Yo no nací ni cantante, ni bailarín, ni actor, ni... Nada, yo sí, soy artista. Todo terreno. Todo terreno. No todo el mundo puede. Vamos allá, pam, pam, pam. Ahora sí. Ahora vamos a meterle al smoothie. Tienes una vista muy linda. Vamos. Johnny, ¿cuáles son tus pasatiempos? Además de pasar tiempo en este maravilloso lugar que tienes. Mira, yo normal... A mí me gusta mucho andar en botes, andar en botes, cuando tienes. Cuando tienes botes, claro. Me paso todo el tiempo aquí con los perros, me paso cuidando a los nietos, me paso bregando con el jardín, con mis frutitas y cosas. Te veo yendo mucho a Puerto Rico. ¿Qué estás haciendo por allá? Cuéntanos un poquito. Fíjate, me invitan mucho. Me invitan a hacer cosas, programas de televisión. Pero pues a mí me gustaría ir a Puerto Rico aquí. ¿No te mudaría de nuevo? ¿No te mudaría? Pues no sé, no sé. Yo vivo muy tranquilo aquí. Tengo mis nietos, que eso es algo que jala muchísimo, tú sabes. Pero a lo mejor si consigue un trabajo por allá, uno nunca sabe. Johnny, no me queda más que agradecerte por abrirnos las puertas de tu hogar, por permitirme brindar, así sea como un batido de proteína, porque esta vida saludable no es nada fácil. Así que sigan las cosas bonitas para ti. Muchas gracias a ti por invitarme a tu programa. Mi gente se les quiere gratis. Gracias. 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 Gracias.